Bendito sea Dios que me permite estar aquí en mi México, caray, por primera vez después de este gran sueño que fue RBD. Gracias por permitirme estar aquí chicos y ahora les tengo una sorpresa. Quiero recordar con ustedes esta canción, que es nuestro himno al amor. Venga chicos, vamos a cantar. Tienes mi necesidad, que no te pierdas, que no te pierdas, que no te pierdas. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Siento a poco el corazón va perdiendo la fe. Siento a poco el corazón va perdiendo la fe. No me dejes caer jamás. Me ayudan con una luz, con los celulares, con los que encuentren. Venga. No pongo tanto continuar, pero amor es la palabra que me cuesta a veces olvidar. Me ayudan con una luz, con los celulares, con los celulares, con los celulares, con los celulares. Y es que no te dejo de pensar. Me ayudan con una luz, con los celulares, con los celulares, con los celulares, con los celulares. Me ayudan con una luz, con los celulares. Me ayudan con una luz, que no te pierdas, que no te pierdas. No te dejen caer jamás. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!